El licenciado Gerardo Ruiz Esparza, hasta por tres minutos. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Yo creo que en el caso del aeropuerto se nos ha pasado la planeación. Llevamos realmente muchos años planeando una necesidad impostergable que lamentablemente, por circunstancias quizás no deseadas por nadie, como fue el tema de Mexicana, el tema de la degradación de México en su aviación y algunos otros, la presión de tener la ejecución de la obra disminuyó, pero hoy ya es impostergable. La supervisión es una parte fundamental y estamos precisamente contratando a la empresa Parsons como gerente de proyecto, de hecho todavía no se le contrata, estamos en el proceso de contratación, como gerente de proyecto, para tener al mejor, para efecto de que se tomen las decisiones correctas y no decisiones sujetas a una definición política o a una definición de un área. Que sea un profesional el que diga exactamente cuáles son las especificaciones técnicas del proyecto. Y habrá un supervisor, un ingeniero maestro, que será también el que defina en lo que es toda la parte aeroportuaria, cómo se van tomando esas decisiones. En este caso todavía no tenemos ni siquiera definido cuáles pueden ser las empresas, ocho empresas reconocidas mundialmente a las que se les va a invitar para que presenten sus propuestas. Y la parte de la ejecución yo creo que va a ser el mayor reto posible, porque yo creo que todos los mexicanos queremos ver que este proyecto avance rápidamente. Han habido países, hoy hay países en donde los proyectos aeroportuarios están suspendidos por conflictos internos. Hay otros que han tomado 14 o 15 años desde que se inició hasta que se puso en operación la primera etapa, por dificultades técnicas y problemas internos. Creo que todos queremos ver hoy que esta obra avance rápidamente. Y para lograr esto va a haber, lo dijeron los expertos, que es saber tomar decisiones de manera rápida. Y no es fácil tomar decisiones de manera rápida porque son decisiones muy complejas y muchas de ellas van a recaer en el propio gobierno federal. Y el tener esta coordinación entre todos los actores, que las empresas que estén trabajando tengan armonía en su trabajo y no se estén estorbando, va a ser parte del éxito de la ejecución. Pero la más importante es que logremos que antes de tener completo los proyectos ejecutivos de arquitectura y de ingeniería, que se empiezan a hacer pronto y que van a tomar ocho meses o nueve más o menos su elaboración, logremos que cuando lleven, y así se está platicando con el gerente del proyecto y el ingeniero maestro, se tendrá que tener su participación dentro del esquema, que cuando logremos tener un avance del 30 o 40 por ciento en el proyecto ejecutivo podamos empezar la obra. Las cimentaciones, las partes básicas y conforme vaya avanzando el proyecto ejecutivo haya la coordinación suficiente para que lo demás se vaya elaborando. Entonces, creo que los tres temas, planeación, supervisión y ejecución, son un gran reto. Creo que la planeación estaba ya efectuada, ya era una decisión tomada y había una planeación en un momento dado muy básica de qué debía ser el aeropuerto, pero para poder tomar la definición de si era allí o no el aeropuerto, tuvimos que recibir de Aru la planeación de ingeniería que nos diera cómo sí cabía el aeropuerto dentro del terreno que ya teníamos de nuestra propiedad y de Mitre, la empresa que se contrató para estos efectos hace 25 años o 20 años, que el espacio aéreo era adecuado para tener allí el aeropuerto. Por eso yo dije en muchas ocasiones, estamos haciendo los análisis para ver si es factible que se tome la decisión de que se haya aeropuerto, siempre y cuando todos esos factores se conjugaran y pudiéramos tomar la decisión. Un aeropuerto se construye del aire hacia la tierra, no es en esta zona que cabe un aeropuerto, es que el espacio aéreo sea adecuado para que abajo en la tierra haya un aeropuerto. No sé si con esto, diputado, le contesto más o menos el tema de las tres partes de la ejecución de esta obra y luego vendrá la más importante, la ejecución, que ya la platicaremos cuando inicie. Muchas gracias. Compañeras, compañeros diputados, agradecemos al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, su participación en este ejercicio de rendición de cuentas que permite evaluar la acción pública a fin de apuntalar los logros alcanzados y, en su caso, realizar los ajustes necesarios para mejorar el rumbo de nuestro desarrollo nacional. Sin duda, el sustento técnico de la información que nos ha sido proporcionada y la amplitud de las respuestas a los cuestionamientos hechos por las señoras y señores legisladores contribuirán a que nuestras comisiones cuenten con un panorama más puntual del Estado y de los avances de la actual Administración en lo relativo al sector de comunicaciones y transportes. Este encuentro abona, así, a la continuidad y fluidez de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo y al diálogo permanente que hemos sostenido entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las comisiones aquí representadas, siempre con una actitud respetuosa y de colaboración, como corresponde al espíritu republicano establecido en nuestra Carta Magnea. De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento. Finalmente, según lo dispuesto en el acuerdo aprobado por las Comisiones Unidas de Infraestructura, de Transportes y de Comunicaciones para esta comparecencia, el objeto y motivo de la misma se encuentra suficientemente desahogado por lo que se da por concluida esta comparecencia. Agradecemos a todos su asistencia. Se levanta la reunión siendo las 10.40 horas del día 23 de septiembre de 2014. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.